Vamos al punto amigos, precio de Bitcoin $42,033 dólares a esta hora de la tarde de día 9 de marzo del 2022. Antes de comenzar, quiero recordarte, por favor, no malinterpretar la información para futuros con la información para Spot. Porque, por ejemplo, ayer, en la transmisión de ayer, yo te estaba comentando de este movimiento que nosotros tenemos, en un vamos al punto y en el específicamente, hoy vamos a hablar nosotros de posiciones en futuros en un gráfico de 4 horas. Si de acuerdo a mi estrategia, más o menos, entraste aquí con alguna posición en glom, en compras, pues, para que se entienda bien, en este punto, cuando tú ves que se te mete en un rango, cuando estábamos nosotros aquí exactamente, yo te estaba comentando que a esto todavía le faltaba un movimiento para continuar haciendo un pequeño valle verde. Es decir, es ese que llevamos en este momento. Cuando eso sucede, es la oportunidad, por ejemplo, si tú compraste en $40,000 o en $40,500 más o menos, es la oportunidad para que como mínimo tú le puedas poner un stop al precio de entrada a tu posición con apalancamiento. ¿Y por qué te digo esto? Mientras nosotros tengamos pendiente positiva con direccionalidad alcista, a esto le sigue quedando un poquitito más de tiempo alcista. Lo que pasa, que aquí ya no vale la pena entrar con una posición en glom, porque aquí estás ya bastante cerca del máximo anterior. Y si bien es cierto, va a haber gente comprando después de que rompa el máximo, de acuerdo, pero esto no le quita que siga siendo la parte alta del rango, que no es proyección, es análisis, porque es pasado. Es decir, es toda esta zona que nosotros traemos dentro de un rango. Entonces, si desde este punto vas en glom, no vas a venir a pretender comprar en la parte alta del rango. En todo caso, esa zona sería para que usted vaya vendiendo, tomando ganancias, saliéndose de los futuros, por supuesto, y quedándose quietecito en el mercado a esperar su próximo trade. Para todos los demás que estamos en spot, por favor, no te pierdas el streaming de esta noche, donde vamos a estar dándole seguimiento a lo que te comenté ayer, más o menos estábamos en 39.500 ayer. Yo te comentaba, en el gráfico semanal, en el mensual es rango caída, en el semanal estamos en la parte más baja de un movimiento alcista, y en el gráfico diario la flechita no tiene tono. De acuerdo, si gustas, eso lo vamos a ver en el streaming de esta noche. Mientras tanto, ojito con la zona en la que estamos llegando, y peligroso entrar en glom AIA. Idealmente, la estrategia se respete y el glom o la posición en compra, en un gráfico de 4 horas, por supuesto, era básicamente en este punto que te estoy marcando en este momento. De acuerdo, este que está aquí. Aquí donde estamos ya es para salirse del mercado, para tomar ganancias, para subir el stop, para asegurarte de no perder en el mercado. De acuerdo, espero que la información te sirva. Si es así, por favor, déjame tu like, suscríbete al canal si no estás suscrito, comparte el video con un amigo, y nos vemos en una próxima oportunidad.